La Contraloría General detectó un perjuicio económico de 1.381.781 soles en el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, debido a que la entidad no contrató oportunamente un seguro privado que protegiera la ayuda humanitaria que se encontraba en su almacén general, el cual fue objeto de un robo en octubre del 2020. Ocho funcionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad civil y o administrativa en estos hechos. Según el Informe de Servicio de Control Específico, la ayuda humanitaria alimentaria destinada a las familias de mayor vulnerabilidad a nivel nacional carecieron de un seguro general durante 110 días desde el 4 de julio al 21 de octubre del 2020, a pesar de que en el momento que se produjo el robo, la entidad contaba con un presupuesto de 1.572.588 soles disponibles para efectuar dicha contratación. La falta de una póliza de seguro vigente ocasionó que INDECI no puede recibir una indemnización tras la sustracción de bienes de ayuda humanitaria y patrimoniales, valorizadas en 1.381.781 soles, que permanecían en su almacén general ubicado en el Callao, los cuales fueron adquiridos para atender a la población vulnerable a nivel nacional, comprendida en la estrategia Te Cuido Perú. Entre los alimentos sustraídos del almacén figuran 343.680 latas de leche evaporada de 400 gramos, valorizadas en 976.051 soles, así como también 91.633 latas de conservas de filete de atún de 170 gramos, cuyo valor asciende a 371.113 soles y 100 canastas de alimentos de la Operación Taita, cuyo precio asciende a 13.683 soles. Además, se robaron una transpaleta hidráulica, equipo que sirve para movilizar los productos del almacén, una carretilla hidráulica y 200 parehuelas de madera. A pesar de que la contratación de seguros generales es una prioridad institucional en el INDECI, se ha evidenciado que en esta ocasión la entidad no consideró una asignación presupuestal para la contratación anual del servicio en el periodo 2020-2021, lo cual se reflejó en el presupuesto institucional de apertura y su plan anual de contrataciones. Ante esta, la falta de recursos, no se pudo continuar con la contratación anual de servicio de seguros, originando una situación de desabastecimiento inminente que dio lugar a una contratación directa por 508.573 soles por el periodo de tres meses desde el 29 de marzo al 27 de junio del 2020. Entre el 23 de abril y el 15 de junio del 2020, se gestionó ante el Ministerio de Economía una modificación dentro del presupuesto de INDECI para habilitar recursos en el rubro de seguros, ocasionando que la contratación anual se postergue por segunda vez. El 15 de junio del 2020, la entidad ya contaba con la habilitación presupuestal por 1.290.743 soles para la contratación del seguro, pero solo contrató el servicio por seis días por 33.904 soles el 27 de junio al 3 de julio del 2020. Ante el nuevo desabastecimiento, el 10 de julio del 2020, el área usuaria formuló el requerimiento de servicios de seguros generales por 90 días, solicitando una segunda contratación directa, la cual debió efectuarse de inmediato, pero tardó más de tres meses en concretarse. 12 días después que se produjo el robo en el almacén general del INDECI, el 22 de octubre del 2020 se inició la ejecución contractual del servicio de seguro. La Contraloría General comunicó al jefe del INDECI los resultados del servicio de control posterior, donde se recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los ocho funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos. Asimismo, el informe fue remitido al procurador público del Ministerio de Defensa para el inicio de las acciones legales civiles contra dos funcionarios de la entidad. Y toque apenas de la advertencia que emitió la Contraloría de un perjuicio de más de un millón de soles en INDECI por no proteger alimentos robados de almacén, déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!